¿Dónde me tengo que sentar yo? ¿Aquí? En este sitio. Pues no había venido nunca antes. Pues hija, aquí llevamos toda la vida. A finales de año nos llevan a la avenida, porque está tan en el centro, tan bien comunicado. Desde Asia hasta Johannesburg, pasando por Londres. Tiene humor, saber montar el humor. Hay que tener un trabajo con todas las personas básicas. Tiene más tres años cuando estudiamos. Tiene más tres años. Desconecto más conexión, no sé qué, a menos 20 vuelvo y a menos 5 vuelvo. O sea, no puedo. Aunque quiera no puedo, porque tengo... Un lujo. Entonces en la radio te lo pasas muy bien, pero en algo así ya te vuelves loco. Y es un momento muy interesante el de pasar de conducir un programa a decidir los contenidos, los personajes, las secuencias, etcétera. La verdad es que ha sido un paso que yo quería hacer desde hacía tiempo y en el que me veo. Y en el futuro me veo mucho más dirigiendo, por ejemplo, que haciendo pantalla. Hombre, cuando uno pone su cara, pone su jepeto, me vais a permitir la palabra, y eres tú el que está ahí dándolo todo, tienes que codirigir o dirigir tu programa. Sí, te sientes mucho más cómoda, es verdad. Porque yo, fíjate, creo que eres capaz de ponerte en situaciones todavía más extremas cuando eres tú misma la que estás decidiendo que lo haces, ¿no? Porque de la otra manera sí que es verdad que hay algún momento, inevitablemente, todos hemos sido trabajadores, hemos tenido jefes, y hay un momento en el que dices, pero esto lo estoy haciendo porque me lo dice mi jefe, y además me estoy exponiendo públicamente, y ahí hay una contradicción, hay ciertas barreras que te pones tú mismo. Y sin embargo, cuando eres tú mismo el que dices, venga, a ver, qué puede ser mejor, lo elaboras, lo piensas, lo desarrollas y te metes, a mí me resulta mucho más cómodo. Claro que como se le queda una la cara, vas a estar 21 días fumando porros. Dices, bueno, a ver, voy a estar 21 días fumando porros. También tengo que decir que yo estaba muy de acuerdo con las cosas que íbamos haciendo y siempre se me permitió un derecho a veto, de alguna manera, ¿no? De decir, no, mira, yo este tema no lo voy a hacer. De hecho, hubo algunos temas que yo preferí no hacer en ese momento. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, el tema del sado, que lo hizo Adela después, en el momento en el que nos cayó, yo no me sentía cómoda haciéndolo. Entonces, pedí que lo dejáramos para más adelante, luego lo que ocurrió es que dejé el programa, empecé el conexión y quedó el tema ahí en Alvis, ¿no? Y llega el momento en el que decides dejar 21 días, ¿por qué? Pues, por cansancio y porque también es un formato que exige mucho personalmente. Yo estuve casi un par de años haciendo el programa y me di cuenta en un momento dado de que yo tenía toda mi vida personal supeditada a la laboral, cosa que durante un tiempo no fue problemático, pero llega un momento en el que tú mismo te cansas, física y psicológicamente. Y entonces hubo un día en el que yo me acuerdo que me levanté y dije, bueno, ¿y si lo dejaras? Y esto es una sensación, yo me escucho mucho el cuerpo, las sensaciones del cuerpo. Y cuando el diafragma se te baja y te relajas con la posibilidad de ¿y si lo dejas? Ya me di cuenta, dije, es que lo que tú quieres en realidad es dejarlo. Ese es el problema que estás teniendo. Pero Conexión Samanta tiene las mismas exigencias. Pero de alguna manera lo hemos sabido combinar mejor. Porque yo no desaparezco tres semanas de mi casa. Tengo algunos fines de semana que puedo estar... Es verdad que es muy flexible el horario laboral. O sea, yo no tengo fines de semana establecidos, ni festivos, ni horario, ni nada. Esto el formato lo exige. En seis meses yo me he pedido tres fines de semana para mí. Eso sí, dije, necesito tres, estos tres. Uno para ir a un festival de música, otro para una boda y otro para irme a un viaje. Los tres que necesitaba, pero todo el tiempo, el resto del tiempo yo lo tengo disponible para trabajar. Pero es verdad que nos hemos podido organizar de otra manera. Y que, bueno, ruedas cinco o seis días, luego vas para casa, puedes descansar tres o cuatro. A lo mejor esa semana no tienes rodaje, pues estás por Madrid una semana bien. Y cuando hablamos de 21 días, eran 21 de verdad. Claro, eran del 1 al 21. Sí, sí, totalmente imbuida. Y en algunos de ellos incluso incomunicada, porque eso era lo interesante. Por ejemplo, 21 días entre cartones. No podía llevar un móvil. No tenía sentido. Yo tenía que estar viviendo las limitaciones de ellos, ¿no? En la chabola sí que tenía teléfono. Pero, ¿dónde más? Creo que fue en el 21 días de chamanismo, creo que tampoco. O sea que hay... De hecho, por ejemplo, yo dejaba... Todas mis familias les dejaba el contacto de la gente del trabajo por si pasaba cualquier cosa que me pudieran avisar, ¿no? Entonces, yo no me veo haciendo un concurso. Digo, pero si lo hundo. Es imposible. Hay que ser un poco circa, sí, efectivamente. Bueno, hay que tener una gracia intrínseca que, oye, yo soy muy consciente de mis limitaciones cuáles son, ¿sabes? Y, en cambio, en el mundo este del reportaje de denuncia, de investigación y tal, yo ahí me muevo mejor. Me gusta, me entretiene, me gusta mucho aprender. Entonces, me motiva mucho. Estoy ahí todo el día dándole vueltas. ¿A quién te comparan más? ¿A Mercedes Milá o a Jordi Évole? Me dicen que si voy a ser la nueva Mercedes Milá. Y luego hay otros que me dicen, Jordi Évole y tú sois los mejores. Y digo, joder, esa comparación es tremenda, ¿sabes? Es un elogio alucinante para mí, sí, sí. Claro, porque es que en mi caso cada día es diferente. Yo creo que este trabajo es muy bonito por eso. Siempre empiezas de cero, los temas son totalmente distintos, te llevan a sitios a los que no llegarías si no fueras periodista, vives situaciones, conoces a gente... ¿Cómo llevas la fama? Es lo peor que llevo yo, la fama, ¿ves? Esto sí que lo llevo mal. Porque tú eres una alternativa de la vida, ¿no? No, porque la fama es una pérdida de libertad. A eso me refiero, que eres una mujer que te gusta vivir tu vida, tu rollo, tu bola, tu historia, tu... Claro, yo soy expansiva y me gusta probarlo todo y hacerlo todo y tener la libertad de hacerlo. Y claro, cuando eres una persona famosa, pues la cosa más tonta no la puedes hacer. De repente, emborracharte en público no puedes hacerlo. Que tampoco soy yo de muy emborracharme, tampoco es que lo eche de menos. Pero te quiero decir que son situaciones en las que tú tienes que estar alerta y según qué cosas en público no las puedes decir y todo este tipo de, ¿sabes? Y a mí esto, bueno, no es que me canse, lo llevas bien, tampoco... Pero yo siempre digo que entre ser rica y famosa prefiero ser rica mil veces a ser famosa. Yo no quiero la fama.